De regreso a Soberanía Popular. Estamos ante una grata compañía en dirección doble. Primero porque es un amigo de jóvenes luchas políticas al lado del líder José Francisco Peña Gómez. Desde allá atrás, desde allá atrás, a lo que cogieron el ascensor, desde allá atrás. Y ahora un gran funcionario público, asesor del Ministerio de Interior y Policía. Tenemos a Cartagena, mi hermano Cartagena. Muchísimas gracias. Soberanía Popular. Muchísimas gracias, Juan, hermano de Dalga Data, de la juventud del PRD junto con Peña Gómez. Al amigo Jacín Tejero. Bienvenido. A este programa, que me encanta que sea en vivo, Soberanía Popular. Y aquí estamos para contestar las preguntas que nos puedan realizar. Luis Felipe, de vuelta al barrio. ¿Qué es? Voy a hacer tres preguntas en una. De vuelta al barrio, la reforma y el hotel allá, que va a servir como base de lo que es la preparación para los policías y la jerarquía policíaca. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, de vuelta al barrio, un programa bellísimo que con el corazón en la mano el Ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, está realizando en todo el país. Comenzamos en Villahermosa, en la Romana. Luego ahora el domingo pasado en Villajuana, en el Club Mauricio Bae. Y de vuelta al barrio nace de una visita que le hizo el Ministro de Interior y Policía a siete homólogos de América Latina y el Caribe. Y el Ministro, cuando en esos países explica lo que está pasando con las bandas, las marras y esa juventud perdida, dice, pero ven acá, si nosotros no le ponemos un pare a esto, nosotros vamos en esa dirección en la República Dominicana. ¿Qué hace el Ministro? Inmediatamente genera la idea de vuelta al barrio para que personas que han salido del barrio, que han tenido éxito en la vida, sean los referentes que vayan a contar la historia a los barrios, a esos jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero a esos niños que están viendo los ejemplos que tenemos que cambiar en los barrios, en el hogar. El Ministro ha dicho que no puede ser el referente de un barrio, el Matatán o el dueño del punto de droga, que dura un promedio de 35 años de vida y que si no dura esos 35 años, entonces cae preso. Y nosotros estamos, a través de estos mensajes, que estamos, y ojalá puedan poner el audio, por favor, de este video, ahí tenemos a Raymond Pozo dando una explicación bellísima de cómo él viene de su campo y llega a la ciudad y con mucha maestría explica los valores familiares. No sé si se está escuchando ahora mismo. ¿Tenemos audio, señor director? No tenemos audio. Bueno, hubiera sido interesantísimo que escucháramos a Raymond. Ahora tenemos audio. Ahora sí, adelante. Ok, muy bien. Desde el principio, señor director, por favor. Dios me dio la oportunidad y la bendición de nacer ahí. Todo lo que yo veía desde que me levantaba hasta que me acostaba era escasez. Tuve mucha pobreza, pero nunca caí en la miseria. Pero tuve la formación de hogar que me ha permitido poder lograr mi sueño. ¿Y dónde fue? En mi país, RD. La Real Vuelta se llama RD. Yo me hice hombre en el mario oscilador. Dios me había señalado el camino. No te quedes en el extranjero. Vuelve a tu barrio. Vuelve. Y volví. Desde entonces tengo más de 50 años en el barrio Mario Oscilador. Yo he pasado más horas en el quirófano que lo que he pasado en mi casa. Entonces, Mario Oscilador, gracias. ¿Qué mayor ejemplo que el doctor neurocirujano explicando eso de vuelta al barrio donde él dice que se hizo hombre José Joaquín Puello un distinguido neurocirujano. Un referente de la medicina dominicana. Yo creo en eso. Y te voy a decir una cosa. Esos son los ejemplos que nosotros queremos decir porque él dijo que cuando con su familia viajaba en diferentes partes del país mudándose de pueblo al final se hizo hombre en el barrio Mario Oscilador. Sí, porque es la orilla de San Juan de la Maguana. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos muchos referentes que tenemos que contar y tenemos que cambiar porque queremos volver a los clubes. Queremos que el referente sea el pastor que sea el cura que sea el que se graduó en una universidad y que llegó a su pueblo con esos méritos con muchos sacrificios que tenía que venir a una pensión y tenía que comer a veces sin dinero y con tantos sacrificios lograr una profesión y que esos niños vean como por ejemplo en el caso mío que trabajo con las artes plásticas dominicanas que llevamos 15 artistas plásticos a pintar en vivo a esa actividad cuando eso es lo que culturalmente se le queda a esos niños y que vamos a continuar este programa con los viceministros responsables a los fines de ser de continuidad y que en el futuro el que tenga la pensión en los próximos cuatro años de nuestro presidente que va a ser presidente nuevamente se pueda seguir haciendo estas cosas y que sea instituido en nuestra institución. Realmente el programa del Vuelta al Barrio ha venido a llenar un vacío a la sociedad y a mandar un mensaje positivo que sí se puede que el camino correcto es el camino que debemos de coger y no emular los malos ejemplos vamos a emular estas acciones estas personalidades como es el caso de una prima hermana mía Ashley Morales Cartagena que siendo mi papá recién nacido está recién nacido mi abuelo el doctor Luis Felipe Cartagena y mi abuela Dálida Conde salieron corriendo de mi provincia María Trinidad Sánchez con él en brazos porque un maremoto arrasó con el distrito municipal de Matanza y esa niña en esos tiempos ellos le contaban mi abuelo y mi abuelo le contaban sobre ese tema y eso se quedó en la mente de ella estudió ingeniería y al estudiar ingeniería se hizo directora de la ingeniería de la Ucamaima directora de esa prestigiosa universidad y justamente hoy es la directora una de las 11 directoras de sismología de los Estados Unidos la única latinoamericana eso es un referente importante para la juventud y que está multiplicando esos mensajes en las niñas y niños en los jóvenes y en los estudiantes nosotros tenemos muchos referentes importantes que queremos llevar al barrio esos mismos muchachos del mundo urbano yo pienso lo que no está maleado así es que son la mayoría tuvimos una exposición no es cierto una exposición de Crazy in Design discúlpame y yo mismo me sorprendí con todo el conocimiento cultural que tiene ese artista hablando de las artes de plástica y hablando de todo lo que escuchamos que él dijo y eso no tuvieron la oportunidad de invitar a Abelino Figueroa Lápiz Consciente que yo estoy sin lugar a duda seguro que el que mejor amueblada tiene la cabeza de todos y que así como él en el mundo urbano hay mucha mucho talento que se inclinó por esa rama musical pero que no es verdad que son muchachos que vienen del gueto y que vienen de la maldad es todo lo contrario ahí la mayoría son muchachos autosuperables emulables y yo pienso y sin lugar a duda a través de Steve le doy una felicitación al ministerio y al ministro muchas gracias ese es un plan que va directamente al corazón de herir a la criminalidad y a la proliferación de lo que es el delito y así es y lo que queremos es rescatar en valores nosotros tenemos el próximo 4 domingo 4 el mes que viene en Santiago esta vuelta al barrio y ustedes están invitados también participan con nosotros inviten ahí a Abelino Figueroa a Lápiz Consciente Nachla entre otros de ese punto urbano en la comunicación que son los que pueden llegarle más a esta juventud de los barrios sí Luis Felipe el presidente de la república ha dicho que tiene interés de hacer esa reforma a la policía nacional ha dicho que no importa el costo político lo va a llevar ya tengo varios asesores pero ha habido una cuestionante con relación a un hotel que va a ser usado como universidad ese hotel no es que está funcionando y el gobierno y Chú van a hacer alojar para turistear ¿verdad? ¿en qué consiste eso? qué buena pregunta porque eso ha creado un ruido innecesario lo primero que te voy a decir es que en la reforma policial está moviendo los cambios de este gobierno usted sabe que un policía ganaba 10 mil pesos sí un policía ganaba 10 mil pesos un policía no tenía el seguro médico que cuenta hoy un policía que es de un viceministro dentro de la policía el mismo seguro un policía tiene descuento en 3 de los principales supermercados del país de un 5 al 10% y en 200 establecimientos comerciales más un policía tiene un crédito tiene facilidades perdón en el banco de reserva para adquirir su vivienda un policía tiene señores en 52 universidades becas para estudiar sus hijos un policía en 40 policías destacamentos policiales del país a fin de mes inespre le da facilidades con mejores precios un policía se monta en el metro en el teleférico en el transporte público en la onza gratis solamente presentando su carnet un policía gana 24 mil 800 y pico de pesos en el día de hoy y próximamente la promesa del presidente va a ser cumplido va a ser cumplido en octubre la equivalencia a 500 dólares el que menos gana entonces señores eso es cambio eso es responsabilidad de un presidente comprometido con el nacional de un país un presidente ético moral que ha trabajado en una dirección correcta y que va a continuar trabajando en esa dirección ustedes ven en los cuadrantes del Instituto Nacional policía en todas las esquinas de eso te iba a hablar yo me he percatado que hay una presencia visible de la policía y aquí la gente sabe que yo he sido un crítico de esa institución apetosa que se llamaba y quisiera decir que se llamaba policía nacional y he combatido todo el delito que eso ha servido como caldo de cultivo ahí adentro ahora yo tengo un horario raro en la calle yo nada más estoy en mi casa de cuatro horas las cuatro horas que duermo y la hora que me levanto y la hora previa a acostarme yo lo que duro bajo un techo son escasas seis o siete horas después yo estoy todas las horas en la calle a cualquier hora y tengo un negocio que a veces nos extendemos ahí y hacemos una vida nocturna y a veces yo salgo con un amigo a llevarlo a Naco y en Piantini me paran motorizados la identificación con un criterio más profesional que antes eso lo tengo que admitir sin la intención de la búsqueda y el dame sino la de la investigación por favor ¿me puede bajar los gritales? ok aún tú identificándotelo y diciéndole lo que tú representas en la sociedad mire yo soy fulano de tal yo soy tal y tal y tal cosa ok ciudadano me puede bajar los gritales siga llego a Naco o a la entrada o a la salida ahí viene otra patrulla cruzo la chulchi y ahí viene otra patrulla y es el mismo perfil el mismo comportamiento hay en algunos casos que se exceden siempre hay un policía trascendente que quiere de trascendido pero el otro lo pone en cordura entonces yo tengo que admitir eso muchas gracias cuando las cosas funcionan de manera caótica nosotros somos los principales críticos aquí y eso es eso es importante que lo digas tú mismo porque eso es el fruto de parte de la reforma policial eso es el cuadrante date cuenta eso es la policía en los cuadrantes nosotros cuando formamos los primeros 906 policías hicimos un plan piloto aquí en el polígono central del distrito nacional donde esos 906 policías en tres turnos diferentes de 12 horas 302 en todo el polígono central trabajan y ustedes deben presencia policial en todos los sectores del polígono central pero eso lo llevamos ya a Santiago recientemente y lo vamos a seguir multiplicando el país con la pregunta que me hizo referente al hotel que eso es por razones económicas señores miren yo quisiera yo voy a abrir mi celular para que la cámara la cámara me ponga un cálculo que le voy a hacer de 118 millones ¿verdad? en un año 118 millones de pesos póngame ahí por favor mire 118 millones de pesos se alquiló el hotel no porque eso estaba cerrado hace 4 años un establecimiento comercial con 850 habitaciones una propiedad ok usted me divide esos 118 millones de pesos en 12 meses dividido entre 12 que tiene un año ¿verdad? son 9 millones 833 mil 333 alquiler pesos pesos ok y si usted divide esos 9 millones 833 entre 30 días dividido entre 30 días que tiene un mes te da 327 mil pesos diario al mes no 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 diario diario ahora si tú me divides no no si tú me divides mil con Cristo que van a estar internos ahí entre la habitación divídeme yo te voy a dividir entre los que van a estudiar a formarse que será una de las mejores universidades del Caribe tú le divides esto entre mil entre mil cuánto te da 327.77 pesos que es un plato de comida al mediodía y usted va a dormir ahí usted va a dormir ahí usted va a desayunar usted va a comer usted va a cenar usted tiene 5 piscinas usted tiene una formación con aire acondicionado hoteles en buenas condiciones o sea ni siquiera son ahí lo que hay que hacer es un reglamento que toda esa propiedad esté destinada a lo académico y a la ejercitación ese va a ser el mejor centro hay habitaciones para generales y que generales pueden eso es negativo eso es el mejor centro que va a haber en Centroamérica y el Caribe y es un costo ínfimo al Estado pero una pregunta hay ese modelo en otros países de igual uso o esto es una creación nuestra nosotros que necesitamos una creación porque nosotros necesitamos infraestructura con esas condiciones que pasa nuestro gobierno no la tenía disponible para hacerla había que esperar de 3 a 4 años y si usted en esa tremenda negociación que hizo el ministro y la demás comisión de la reforma policial usted calcula eso hay que felicitarlo a ellos por haber conseguido que nosotros el costo de cada estudiante sea 327 pesos al día un aporte que me llega al instinto porque por ahí habrán gente que dirán ajá y los gastos operacionales la empleomanía de la misma policía no la empleomanía de lo que es el hotel la comida la paga el hotel claro la paga el hotel entonces entonces nosotros 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 hemos hecho una gran negociación con ese hotel porque no es un hotel es un establecimiento comercial porque eso estaba cerrado yo soy yo soy de María Teñiga Sánchez yo soy de ahí entonces lo que hay que aplaudir es eso y la ciudadanía tienen que entenderlo porque la oposición no que siento no vamos a la transparencia como este gobierno hace todo como el ministro hace todo a la transparencia de las cosas que en gobiernos anteriores con los botines de guerra que tenían no hacían eso es verdad mira vamos a dejar algo porque así te va a hacer ya te va a dar sí y me gustaría que el otro el otro el otro video el otro video yo quiero que el interior de policía reconsidere una medida que tiene ahí alcaica y cavernaria de negarle permiso a gente que haya tenido algún tipo de situación legal que haya cumplido que haya durado más de un año preso porque yo pienso que aquí la ley la cadena perpetua no está y si se supone que el sistema funciona cuando una gente comete un delito se mete preso y se reinserta a la sociedad y tiene un lapso de tiempo sin cometer algún otro delito no se le puede condenar de por vida mira nosotros exigimos el papel de buena conducta con eso se resuelve todo porque eso es algo de la procuraduría o sea nosotros tenemos los sistemas de inteligencia cruzados y cada ciudadano que va a solicitar un permiso de arma si tiene una situación nosotros tenemos que decirle que resuelva que tenga una certificación de esa dependencia pero pero si lleva sus certificaciones si lleva sus certificaciones se resuelve ok vamos al minuto si tenemos esto tiene un videíto todavía si por favor si que lo que estimamos es que usted debe venir más a menudo verdad no no con mucho gusto para que damos un programa especial con todo lo que está haciendo el ministerio y más con eso de la seguridad ciudadana que es algo vital nos vemos en breve nos vemos mañana ya ya los aviones están con nosotros los dejamos con ese importante video yo quiero ejemplo que nuestros niños nuestras niñas vean cuál es el camino cuál es el camino a seguir ese no es el camino más fácil pero es el camino que le da la dignidad al ser humano los ejemplos no pueden ser quienes delinquen los ejemplos tienen que ser los hombres y mujeres que pueden exhibir su conducta su vida ese es el programa de vuelta al barrio y yo quiero agradecer a este país quiero agradecer a todos ustedes y yo quiero que ustedes entiendan que este programa es de ustedes que cada uno de ustedes es un referente que cada uno de ustedes puede ir al barrio a contar su historia yo quiero ejemplo que nuestros niños nuestras niñas vean cuál es el camino cuál es y yo quiero agradecer